Nos sumamos plenamente y apoyamos totalmente el llamado o rechazo al llamado a huelga de este lunes 24 de abril. Definitivamente San Francisco de Macorís no puede permitirse que continuemos con este relajo. Cuando digo relajo no es porque no tenga valor. Las diferentes solicitudes con todo el derecho constitucional, de libertad, de democracia que tenemos, a usted protestar, siempre que lo haga de manera pacífica, en orden, sin alterar el orden público, valga la redundancia, y sin hacer daños a terceros, que es lo que normalmente pasa en San Francisco de Macorís. Señores, es ilógico, es injustificable que nosotros podamos ver, no hace casi un mes, que tuviéramos dos días de paro en nuestro pueblo y que ya para el lunes se esté llamando huelga. La sensatez debe deprimar en todo. Sencillamente, el comercio, el pueblo, la gente que hace labor en el día a día, las empresas, señores, que llegan a San Francisco de Macorís, que tenemos grandes comercios importantes, de una gran envergadura, con millones de dólares invertidos. Señores, estamos hablando de plazas comerciales, que no le costó 500 mil pesos a esos inversionistas y a la cantidad de trabajadores que hay en las mismas. Todas estas son cosas que se deben desopesar cuando tú tienes un constante llamado a cierre de San Francisco de Macorís. Yo le digo cierre de San Francisco de Macorís porque sencillamente, por el temor, por el peligro, porque te pueden amedrentar si sales a las calles, te van y te cierran las puertas. Ya el domingo en la noche empiezan las quemas de neumáticos, los atracos. Naracos, nadie te da garantía de esto, ni las autoridades, ni los que llaman al proceso vulgario. Manifiéstense. Como yo le decía en estos días a Raúl, que hicieron una manifestación frente al ayuntamiento de San Francisco de Macorís con las casas de campaña, está muy bien. Lo valoramos. Las manifestaciones pacíficas es lo que se supone que nosotros debemos de hacer. Ahora, cuando tú pones en disturbio un pueblo a través de la violencia, de la inseguridad, sencillamente no lo vamos a apoyar ni a aceptar. Yo quiero presentar en pantalla el documento de diversas organizaciones comerciales aquí en San Francisco de Macorís que le han dicho no a este paro y que el lunes abrirán sus puertas. Vamos a presentar el comunicado que ellos hacen y luego quiero presentar los firmantes, por favor. Ahí está. Si podemos acercar un poco la pantalla o lo iré leyendo desde acá, desde el celular. Esto fue ayer, martes, 18 de abril, comunicado a la opinión pública. Ante el llamado a paro huelgario, los sectores empresariales, comerciales, transportes y demás fuerzas vivas, productoras y productivas de este laborioso, pujante, dinámico e histórico pueblo en San Francisco de Macorís, firmante al pie de este documento, reiteran claramente y de manera contundente la inquebrantable y firme voluntad de abrir sus puertas y laborar como siempre lo han hecho. Este lunes 24 de abril donde brindarán los servicios que demanda la población diariamente. Hacemos dicha aclaración en virtud de que el progreso y crecimiento de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, región nordeste y el país no pueden detenerse bajo ninguna circunstancia, sobre todo en los actuales momentos, específicamente ahora donde el mundo atraviesa por gran crisis. Quiero leer los firmantes. Tenemos la unión de comerciantes, la Cámara de Comercios, la Asociación de Comerciantes, Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal, la Asociación de Comerciantes Mayorista, la Asociación de Dueños de Farmacias, Asociación de Supermercados, Asociación de Joyeros. Tenemos la Asociación de Comerciantes Detallistas, Asociación de Desbolladores de Pinturas, Asociación de Comerciantes de la Plaza Juan Pablo Duarte, Asociación Nacional de Industria de Muebles y Colchones, Asociación Franco-Macorísana de Motorrepuestos, Asociación de Ferreteros de San Francisco, Sindicato de Camioneros de San Francisco de Macorís, Asociación de Farmacéuticos de San Francisco de Macorís. Estamos hablando de la mayor representatividad de comercios en San Francisco de Macorís. Los diferentes sectores comerciales dicen que no quieren cerrar sus puertas y que van a abrir sus puertas. Decía, todo el que quiera protestar lo puede hacer. Ahora, tú lo que no puedes es dañar a terceros, tú lo que no puedes es poner en peligro la integridad inmobiliaria de los comercios, la integridad de la gente, porque van a haber unos o dos o tres o una parte que no va a abrir por temor. Porque nosotros sabemos que cuando usted abre su negocio van y lo asaltan y nadie te da garantía de esto. Decían, ni te lo da la policía, ni te lo dan los grupos populares que hacen el llamado. Nosotros hemos tenido en el país diferentes manifestaciones de gran envergadura. Desde un movimiento pacífico por la corrupción, desde un movimiento por un 4%, donde se han movilizado cientos de miles de dominicanos. Y ha sido un solo frente en búsqueda de lograr un solo objetivo. Y se han logrado. Y no se ha lanzado una sola piedra. Vamos a apoyar las manifestaciones creativas, diferentes, pero totalmente rechazamos que el domingo en la noche esté la Avenida Libertad llena de basuras. Que el domingo en la noche esté la Avenida Libertad con quema de neumáticos. Que la Bienvenido Fuerte Duarte esté llena de neumáticos. Las bombas, los tiros, las piedras. Que los negocios los saquen. Porque pasa que en la madrugada de la noche salen los delincuentes y se meten a la tienda de celulares. Se meten a las joyerías. Señores Comercio, por ejemplo, de esa Avenida Libertad, y me voy a atrever a decir el nombre, debió de ser, el Yoba Supercentro, que tenía cristales, debieron de hacerlo como? En cemento. Porque era un peligro para ellos el hecho de tener esos cristales. Porque en San Francisco de Macorís es mensual que se hace un llamado a huelga. Señores, nosotros no podemos seguir con esto. Pienso que las organizaciones populares, las organizaciones populares, y el señor Mercado está aquí, me gustaría que el otro representante del grupo, por ejemplo el Falpo, se unifiquen en una sola voz. Las demandas son en buena fe, en buena ley, bien. Nosotros necesitamos no solo lo que se piden en las diferentes llamadas, necesitamos más. Como país somos una nación que tiene una deuda social acumulada muy fuerte. Y tenemos necesidades en todos los sentidos, básica, de salud, de educación, de seguridad. Lo necesitamos. Pero San Francisco de Macorís es el que debe de asumir todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Se va a resolver la cantidad de demandas. Muchas de ellas, como decían ustedes, congresuales. Por ejemplo, las de la AFP, que son asuntos de ley. ¿Se van a resolver? No, no se van a resolver con el llamado. ¿Por qué no unirse en una sola voz? Es imposible para los grupos, tanto para el Falpo como para el colectivo, que son los que mayor representatividad como gremio o organización popular tienen en este pueblo. Aquí solo se habla de Falpo y colectivo. ¿Por qué no llegar a no una unificación? Porque son grupos distintos. Pero por lo menos unirse en una sola voz. Para que si se va a hacer un llamado a manifestaciones, se haga una, bien contundente, pero que se haga una. No que por un lado nos llame el Falpo 48 horas y que luego al mes tengamos al colectivo llamándonos 24 horas. Pero no son las 24 horas que hay el domingo en la noche, no podemos salir. Es que el lunes no podemos hacer nada porque estamos en peligro, porque están los tígeres en las calles, están las gomas prendidas, están las piedras en las calles, están los tiros en las calles. Hay que ver, yo tengo gente, conozco gente que vive en esa bienvenida. Señores, y la cantidad de tiros que se escuchan ahí es inaceptable y es imposible. Nosotros debemos de cambiar como pueblo, debemos de buscar otro mecanismo. Nosotros debemos ver qué va a pasar aquí con el tema de las manifestaciones que se hacen, no voy a decir mes tras mes porque es exagerado, pero muchas veces al año. Muchas gracias. Gracias Carolina Medina, señores.